Lectura del Evangelio Bienaventuradas las tallas 34 y 36, porque a ellas pertenecen las medidas perfectas. Bienaventuradas las sumisas, porque ellas serán invisibilizadas. Bienaventuradas las que tienen hambre, porque ellas alcanzarán la delgadez. Bienaventuradas las odiadas por causa de su belleza, porque las portadas de las revistas las harán inmortales. Bienaventuradas las fotogénicas, porque a ellas pertenece el reino de Instagram. Barbie sueña a veces que se tiñe de morena. Y escapa de su existencia plastificada. Empezó a tomar soníferos el día que se dio cuenta de que no había esperanza. Su vida no le pertenece y por tanto no cambiará nunca. El día que supo que en realidad es un juguete. La bruja mala engordó, hasta perder las muñecas y los tobillos entre los pliegues de su propia piel. Pasaba las madrugadas delante de la televisión comiendo y viéndola teletiendo. Su cuerpo desesperado se derramaba sobre el sofá como leche hirviendo. A veces, en uno de esos planos hipnóticos de vientres flexionándose al compás, se le pasaba por la cabeza que quizás, quizás si se compraba una máquina de abdominales y una buena crema reductora podría volver a ser la de antes. Entonces recordaba que desde que había cruzado la línea y se había convertido en una mujer real, nunca más podría compararse con un dibujo animado. Nos llaman mujeres reales porque si solo nos dijesen que solo seremos bellas en sueños, no nos convencerían para seguir comprando billetes a la tierra prometida. Las princesas se perecen a las vírgenes en que no tienen sexo. Conciben herederos inmaculados solo porque es su deber, del mismo modo que esperan a ser rescatadas sin siquiera mordarse las uñas. Una princesa profesional sabe que el cuento ya ha pensado en todo, por eso no tiene ningún sentido mostrar ningún tipo de inquietud. Su única responsabilidad, hasta hace poco, era elegir el vestido perfecto para salir a un balcón de mármol y saludar con una sonrisa. Y aún así, por razones de seguridad, se terminó encomendando el cuidado del guardarropa a unada madrina. No podían arriesgarse a que por exceso de trabajo, a la princesa se le olvidase respirar. No podían arriesgarse a que por exceso de la tierra se le olvidará de la tierra.